Los que niegan la inversión pública hacen como si la ejecución de grandes obras energéticas como los 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión, los 9.000 megavatios incluyendo el Yacyretá y la central nuclear Néstor Kirchner, mal que el espece se denomina así, los 2.900 kilómetros de gasoducto incluyendo un segundo cruce al estrecho de Magallanes y el gasoducto Juana Zurduy y los 320.000 caballos de potencia en plantas compresoras, la nueva central térmica de Río Turbio, la nueva represa hidroeléctrica Punta Negra, la central nuclear CAREN 25, las nuevas centrales térmicas Vuelta de Obligado y Guillermo Brón, la licitación del aprovechamiento multipropósito Chiguido 1 y otras obras no existieran. Se creen sus propias mentiras y se las hacen creer al resto. Otros se comprometen a derogar esta norma en el 2015 y se atan las manos por adelantado, no entendiendo que este proyecto no beneficia a un gobierno sino al país. Son terroristas de la palabra y subrayan las grandes catástrofes que generarán los beneficios que recibirán tanto las empresas como las provincias productoras. Insisten con lo del trámite express, pero todos en esta Cámara tenemos el mismo tiempo, señores. Algunos nos hacemos el tiempo para estudiar los temas y otros se basan en los refritos de la prensa. Esta ley beneficia a YPF y ojalá que sea cierto, ojalá que a YPF le vaya muy bien, ojalá YPF pueda seguir creciendo en áreas e inversiones y sea uno de los grandes motores del desarrollo petrolero argentino, porque la decisión trascendente de recuperar el capital mayoritario de esa compañía fue el puntapié inicial en el desafío de llegar al ejercicio de la soberanía hidrocarburífera y el autoabastecimiento energético. Queremos que a YPF le vaya bien, porque ahora las provincias son parte de YPF.